Fue así como estudiantes de medicina de la Universidad Latina de México en Celaya salieron a las calles para exigir justicia por la muerte de cinco de sus compañeros, localizados sin vida a la noche de este domingo en un camino de terracería en Celaya. Eran aproximadamente las 12.30 del día cuando el contingente de aproximadamente 400 personas partió de la clínica del IMSS con dirección a la presidencia municipal. Durante el trayecto, los alumnos guardaban silencio. Sin embargo, al llegar al Palacio Municipal, estos se unieron para gritar varias consignas exigiendo justicia para sus compañeros. La presidencia fue clausurada simbólicamente con pancartas y mantas, realizando así el último pase de lista de sus compañeros. Respecto a las investigaciones, la Fiscalía General del Estado ha guardado absoluto silencio. Solo se ha podido corroborar el parentesco de tres de los cinco asesinados. Se trata de los hermanos Fabián y Jesús Virgilio Orozco con Pedro Mateos, quienes eran primos. Además, los hermanos eran hijos de la exdirectora del DIF de Celaya en la pasada administración, Fabiola Mateos Chavoya. Así lo confirmaron familiares de las víctimas. Víctor Gómez, Fuerza Informativa Azteca.